Los imprevistos no tienen vencimiento cada 28 días, por eso mi dinero debe estar disponible siempre. Faltaba más, es mi dinero y hago con él lo que yo quiero. Así que elegí Maxi Cuenta Serfín Clásica. Con ella pagué el hospital con un cheque por más de lo que tenía en mi saldo y sin ningún problema. Un banco que ofrece esto, en lugar de licuadoras, es un banco que piensa en mí, un banco en serio. Maxi Cuenta Serfín me pone más interés a mí y a mi dinero. Ven a vernos.